La integración es con todos los presidentes de los bloques, con la presencia en esa comisión del secretario de Justicia, un representante superior de Justicia, así que vamos a poner en funcionamiento a partir de la semana que viene esa comisión, a requerimiento del intendente como también vamos a ir con esa comisión en distintos lugares de la provincia, entre ellos también San Carlos de Bariloche. Así que va a ser la primera sesión que vamos a hacer, vamos a notificar al intendente para venir a sesionar aquí con la Comisión Especial de Seguridad. Vamos a terminar de poner en debate y que puedan opinar distintos sectores de la sociedad reunadirina respecto a la reforma del Código Procesal Menal que habíamos iniciado en el transcurso del año pasado. La idea era llegar a fin de año ya con el borrador terminado con el anteproyecto para que sea tratado una legislatura. Nos quedaron consultas, quedaron consultas entre ellos a su querido Tribunal de Justicia, que la vamos a hacer en el término de este primer trimestre y ver si en el primer semestre de este año ya estamos tratando en este proyecto de reforma del Código Procesal Menal en la legislatura, en las comisiones con los legisladores. De la misma forma también el compromiso del gobierno de la provincia de trabajar en la reforma de la ley orgánica de la policía lo más rápido posible. Así que vamos a poner a las comisiones a trabajar en estas dos cuestiones que son fundamentales como leyes que se requieren en forma rápida, inmediata y de la constitución de la comisión que a partir de la próxima semana ya la vamos a estar funcionando. Así que este es el compromiso de la legislatura de la provincia de Río Negro, del vicegobernador, de lo que está en nuestro alcance en poder hacer y por supuesto de todas las gestiones que sean necesarias hacer para ir mejorando en este sentido. Y creo que lo bueno de la apertura a la sociedad río-negrina es en el aporte que nos pueden hacer y que pueden ir mejorando cada una de estas cosas.